¿Qué tal mis amigos? Nuevamente con ustedes les habla Orlando de su canal Arpa Paso a Paso. En el día de hoy dándole la bienvenida a todos los amigos que últimamente se han suscrito. Y les recuerdo que no olviden activar la campanita para que estén pendientes de todas las notificaciones de este material que constantemente se está subiendo a este su canal. En el día de hoy vamos a seguir con este bonito estudio. Vamos a trabajar la segunda parte del tema Oración al Padre Eterno del maestro Francisco Montoya. Esta bonita versión originalmente está grabada en re mayor. Les recuerdo que en la misma vamos a encontrar el fa sostenido y todos los do sostenidos. Son las dos alteraciones que tiene la escala de re mayor. En un video anterior ya vimos la primera parte. Siempre les recuerdo, llevemos este estudio de la mejor manera, con mucho orden, mucha calma, disciplina ante todo. Por partes, no hay afán, no es necesario que descarguen los videos. Les recuerdo que lo que subo al canal es para que permanezca ahí. Entonces no se preocupe que siempre lo va a encontrar ahí y no necesita descargarlos. También les recuerdo que los que deseen estudiar sus canciones predilectas, que deseen el tutorial de alguna canción, elaboramos los temas, los trabajamos de la mejor manera, donde vamos a llevar un orden por medio de videos. Y al mismo tiempo se va a estar haciendo un seguimiento del estudio, cosa de que no se sienta usted solo, sino que estemos ahí rectificando todo lo que sea necesario para los que trabajan ciertas melodías, pero se les complica la trabajada del bajo y todo eso. Tenemos unos ejercicios que nos van a ayudar para desarrollar de la mejor manera las canciones. Entonces ahí estamos, como siempre les digo, mientras Dios nos dé licencia, ahí estaremos. Vamos a iniciar con la segunda parte. Vamos a entrar con una primera octava en Re. Sería Re, Fa, La y Re. Esta octava la vamos a soltar de una. Y vamos a llegar al Fa, pero vamos a agregar el índice. Vamos a agregar este intervalo de tercera a esta octava sencilla en estas tres partes. Entonces sería primera octava en Re. Y vamos a hacer estas tres figuras acá. Sería esto. La hacemos tres y la de salida. Y ahí sí hacemos Fa, Mi, Sol y Fa. Con la misma posición. Esta posición se trabaja bastante porque le da un sonido más elegante a la melodía. Entonces sería esto. Ahora hacemos, después de terminar, hacemos el intervalo de tercera entre Fa y Re. Y pasamos a Re, Si. En intervalo de tercera. Hasta ahí sería el acento de esa parte. Salida. Y acá, intervalo de tercera entre Fa y Re. Y rematamos con dos entre Re y Si. Recordemos que los acentos son muy fundamentales. Cosa de que no se nos convierte en una confusión entre una figura y la otra. Sería esto. Ahora pasaríamos... Vamos a construir un trisillo desde Fa, Sol y La. Ese sería el acento de esta figura. Ahora, hacemos Fa, Sol, Mi con dos. Hasta ahí sería de esta forma. Vamos a construir ahora este intervalo de quinta. Es acorde de La. Do, Mi y Sol. Y hacemos dos. Y salimos de ahí mismo. Ahora sería Sol, Mi. Y Fa, Re. Y volvemos a repetirla. Los bajos. Para los que aún están en el proceso de trabajar el bajo gotera. Entonces, lo vamos a hacer con el bajo sencillo. Y después lo hacemos con el bajo gotera. Entonces, sería esto. Re. Hacemos un pase al La y volvemos al Re. La. Entonces, les recuerdo. La paciencia, la calma con cada figura. Para los que de pronto aún no conocen las posiciones del arpa. Hay un video donde está el arpa y todas sus posiciones. Es muy importante trabajar eso. Los ejercicios de los bajos. Hay que darle ese espacio para trabajar los bajos. Tenerlo como una rutina diaria antes de empezar a ejecutar su instrumento. Si siente esa dificultad de que se le complica para trabajar los bajos, pues, mira el video. Está el secreto número 2. El arpa y la modalidad de sus bajos. Lo va mirando y saca una rutina a diario. Ahí están todos los bajos. Y últimamente subió un video donde está solo el bajo gotera también. Que es muy indispensable. Entonces, es como de tenerle mucha calma y mucha paciencia a los temas. No es de que tiene que sacar la canción de una vez. No. Va trabajando por partes. Y ahí es donde usted va a encontrar el buen rendimiento. Entonces, estas partes se trabajan con calma. Salimos de acá. Después de dos veces hacemos... Entonces, ya lo vimos con el bajo sencillo. Ahora, para los que trabajan el bajo gotera, entonces entraríamos en rey. La Re Entonces, esa sería la segunda parte del tema. Bueno, voy a tratar de, el material que se vaya subiendo, realizarles una comprensión de cómo va el tema ya enlazado. Pues, a una velocidad muy suave. Cosa de que, pensando en los que están iniciando, los que hasta ahora están trabajando los temas. Esto es un compromiso de todos. O sea, el objetivo mío es tratar de llegarles de la mejor manera que usted logre comprender el tema, que lo pueda ejecutar poco a poco. Gracias por sus comentarios de todos ustedes, acá en Colombia, en Venezuela, los diferentes países donde me escriben. Y para mí es una gran satisfacción que me digan, gracias maestro, estoy tocando este tema que aprendí en su canal y todo eso. Gracias también a ustedes por estar ahí y, como les he dicho, esto se sube con mucha humildad, con mucho cariño, pensando en cada uno de ustedes. Ya muy pronto estaremos subiendo música de otros géneros para que nos empapemos de otros temas diferentes y podamos llevar este bonito instrumento de la mejor manera, ya que es totalmente un piano que se presta para trabajar muchos géneros. Entonces, eso sería, mis amigos, la partecita, la segunda parte del tema. Y el final es de acá. Es el mismo. Y aquí. Volvemos a trabajar la misma figura. Ahí podemos terminar con este intervalo de quinta, esta triada entre la, fa y re. Una segunda inversión de re mayor. Ya muy pronto estaré subiendo un video donde explicaremos todas las inversiones que también esto nos va a ayudar bastante. Entonces terminaríamos ahí. Lo puede terminar con el intervalo de tercera o el tema termina con esta sola. Rematamos con la quinta y nos va a dar una elegancia al finalizar el tema. Les recuerdo, los que deseen estudiar sus canciones, sus tutoriales, predilectos, ahí estamos. Dios los bendiga y mucho ánimo y disciplina ante todo. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.